Hermano Gómez, ántale, compártale, joya que radica, ahí pide puertas, se va al sector arriba, hacia adelante, es el pirante, viene para hacer el cambio, viene para hacer el cambio, se está girando, arriba, revienta, revienta los palos, es pelea, duro el campeón, duro el coro, duro el campeón, duro el coro se lo está quitando.